Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Buenas tardes. Para nosotros es una satisfacción abrir este concierto benéfico que nos van a ofrecer la banda municipal de música de Albolote y el coro de las mujeres de la sección Amefa, a la cual quiero dar la gracia de corazón de nuevo por estar aquí con nosotros, por colaborar con el ayuntamiento y sobre todo en esta semana de las personas mayores, cuando estamos realizando un sinfín de actividades para que podáis disfrutar y seguir estando presentes en todas las actividades que hace el ayuntamiento y sobre todo disfrutando de nuestro pueblo, disfrutando de Albolote. Hoy tenemos este magnífico concierto donde para nosotros es una satisfacción, como decían, que el coro de las mujeres de Amefa puedan acompañarnos y ofrecernos y deleitarnos con esas magníficas canciones que interpretan, a las cuales hay que darle de verdad un valor importante porque son autodidactas, porque ellas están aprendiendo constantemente y sobre todo disfrutando de todas las actividades que hacen, pero sobre todo por el cariño y con la ilusión con la que desarrollan estas actividades, yo de verdad quiero agradeceros todo lo que hacéis porque sin duda esa ilusión y esa esperanza y esa fuerza que hacéis, pues nos motiva a todos para seguir trabajando, apoyando y estando con vosotros y sobre todo hoy aquí con las personas mayores, pues que disfrutéis, disfrutéis porque es un motivo de superación constante que tienen estas mujeres, donde ellas por su esfuerzo y con su ilusión nos ofrecen y están alcanzando ya unas cuotas de profesionalidad en todas las actuaciones importantes. Yo os animo a que si hay así, de verdad, es una ilusión y yo os doy mi apoyo absoluto para poder seguir trabajando y sobre todo a todos ustedes que disfruten de este concierto con la banda municipal de música, que también os doy las gracias por estar hoy con nosotros en este concierto benéfico y sobre todo para las personas mayores con las cuales hacemos muchísimas cosas, pero vamos a seguir haciendo y trabajando para que podáis disfrutar del bolote, disfrutar de vuestro pueblo, disfrutar de todas las cosas que aquí se realizan. Muchísimas gracias a todos y que sigamos con esta Semana Cultural. Gracias. A la puerta de Toledo, ¡A la puerta de Toledo, madre! Llegas a lo menos las mujeres que yo... ¡Vamos! Y me engañaba, me decía mi camisa, madre, y me engañaba, me decía mi camisa, madre, y me engañaba, y me engañaba, no llevaba los años ni libros como recabas, no llevaba los años ni libros como recabas. En el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora, me estaba gritando con otra persona. La noche de la tormenta, madre, como yo pida. Otro día, la noche de la tormenta, madre, como yo pida. En el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora, me estaba gritando con otra persona. La noche de la tormenta, madre, como yo pida. La noche de la tormenta, madre, como yo pida. La noche de la tormenta, madre, como yo pida. En el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora, me estaba gritando con otra persona. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.